Cuando llega la hora de elegir una silla de coche para tu hijo, existen muchos factores que se deben tener en cuenta, especialmente la seguridad y la comodidad. La conveniencia y la flexibilidad también son importantes. Fabricada en Alemania siguiendo las normas más estrictas de calidad y seguridad, la silla de coche Dual Fix Eye Size te proporciona todo esto y más. Y a medida que el niño crece, la silla crece con él, desde el nacimiento hasta los 4 años. Su rotación de 360 grados te permite cambiar fácil y rápidamente la posición del asiento para orientarlo de espaldas o de cara a la marcha. Y girar el asiento 90 grados hacia la puerta abierta del coche estacionado hace que sea mucho más fácil y cómodo colocar al niño en la silla y sacarlo de ella. Eye Size forma parte de la nueva normativa de homologación FR-129, que estipula que los niños viajen orientados a contramarcha, como mínimo hasta los 15 meses y 76 centímetros de estatura. En nuestro sitio web encontrarás más información sobre Eye Size. Cuando se trata de la seguridad de tu hijo, la gestión de las fuerzas de un impacto es fundamental para obtener la mejor protección. Para lograrlo, hemos desarrollado un concepto de seguridad único, que protege al niño en caso de accidente. Si se produce una colisión lateral, el peligro para los niños es especialmente grave, porque la zona de protección del coche es mucho más pequeña que en caso de colisión frontal. Por ello, hemos desarrollado Seed Inside, un sistema de protección superior ante impactos las alas laterales con acolchado grueso actúan de coraza protectora, amortiguando la fuerza del impacto lateral y reduciendo aún más el riesgo de que el niño sufra lesiones. Especialmente diseñado para controlar el movimiento de la cabeza del niño, el reposacabezas en forma de V garantiza la protección óptima, proporcionando a su vez el máximo confort. En caso de impacto frontal, la fuerza puede provocar que una silla sin apoyo se incline hacia adelante. Para evitarlo, la barra antivuelco y la pata de apoyo proporcionan una estabilidad adicional, minimizando el movimiento de la silla. La barra antivuelco también se puede ajustar para adaptarse al ángulo del respaldo del asiento del vehículo y garantizar un encaje perfecto. Las sillas de coche a contramarcha ofrecen la mejor protección en caso de colisión frontal y recomendamos que los niños viajen de espaldas a la marcha el máximo tiempo posible. Independientemente del sentido en el que viaje, la Dualfix Isais ofrece una amplia variedad de características para asegurar la máxima protección. Minimizar el movimiento hacia delante del niño es esencial para reducir las lesiones de cabeza, cuello y espalda. Hemos mejorado el sistema Isofix con nuestro sistema Pivot Link patentado. En caso de impacto frontal, en primer lugar dirige la fuerza hacia abajo, hacia la colchada del asiento y a continuación hacia adelante, con mayor suavidad, reduciendo las fuerzas ejercidas sobre el niño. Gracias a los conectores Isofix integrados, la Dualfix Isais está lista para su uso en cualquier momento, anclándose de forma segura y firme al vehículo. El arnés de cinco puntos con protectores de neopreno acolchados para el pecho ayuda a proteger al niño desde todas las direcciones de impacto. El arnés distribuye las fuerzas del impacto a través de cinco puntos, dos en los hombros, dos en las caderas y el otro donde se abrocha el arnés entre las piernas. Correctamente ajustado, el arnés de cinco puntos evita el movimiento y mantiene al niño seguro en la estructura protectora de la silla. En resumen, Dualfix Isais incluye Sectinside para mantener al niño alejado del impacto y absorber la energía. Alas laterales suavemente acolchadas que envuelven al niño en una coraza. Un reposacabezas en forma de V para controlar el movimiento de la cabeza. La barra antivuelco y la pata de apoyo, que proporcionan un soporte adicional. Isofix para una instalación segura y protegida. El sistema Pivot Link Isofix para reducir las fuerzas del impacto. Y un arnés de cinco puntos para proteger al niño en la silla. Dualfix Isais está diseñada para crecer con el niño. Sus innovadoras características garantizan el mantenimiento de la seguridad y la comodidad. El reductor para recién nacidos ofrece una mayor comodidad y apoyo a los bebés pequeños, por lo que es una gran opción desde el nacimiento. Cuando el niño crece, se retira el reductor y se incrementan las dimensiones internas del asiento para dejarles más espacio. La barra antivuelco ajustable también ofrece más espacio para las piernas. El reposacabezas y el arnés se ajustan juntos con un movimiento intuitivo con una sola mano, desde la parte frontal de la silla, para ofrecer más comodidad y facilidad de uso. Doce posiciones de reclinación, seis a contramarcha y seis en el sentido de la marcha, incluida una posición más recostada y ergonómica, proporcionan un confort constante tanto a los recién nacidos como a los niños. En resumen, Dual Fix iSize crece con el niño desde el nacimiento hasta los cuatro años. El reductor para recién nacidos proporciona un soporte adicional a los bebés más pequeños. El reposacabezas y el arnés se pueden ajustar fácilmente. Y el asiento cuenta con doce posiciones de reclinación, incluida una posición más recostada y ergonómica para recién nacidos. Dual Fix iSize es compatible con todos los coches iSize y con la mayoría de coches con Isofix. Las posiciones de asiento iSize pueden reconocerse mediante los logotipos en el asiento del coche o en el manual del fabricante del vehículo. Para su instalación en asientos que no sean iSize, consultar la lista de vehículos homologados. En resumen, Dual Fix iSize ofrece una amplia gama de características que la hacen segura y cómoda para ti y tu hijo. Crece con el niño desde el nacimiento hasta los cuatro años, proporcionando la máxima comodidad en todas las edades. La rotación de 360 grados permite una comodidad y seguridad óptimas. Un concepto de seguridad único con SeedInside, el sistema de absorción de impactos laterales. Isofix con sistema Pivot Link patentado. Y supera los requisitos de seguridad de las normativas actuales. La Dual Fix iSize de Pritax Romer. Para estar tranquilo en cualquier viaje.